El turismo nos llega a una solución para ambos proyectos. También la construcción de secretos por continuar, en varios casos de corte, pero nos queda positivo para el desarrollo aquí. Nosotros esperamos que un millón de flores en el acuerdo invertir en Caba, y me gustaría estar aquí lo 13. Un spin-off económico grande para la área de San Nicolás como Ministerio de Turismo. Ya acabamos de comprometer por algún año Caba para hacer inversión, para mejorar, upgrading, beautification de gente entera, en la área de ambos, Baby Beach y Rogers Beach. Ya Caba, Baby Beach, en la fase 12 del proyecto, ahora vamos a entregar dentro de poco. En la fase 3, vamos a comenzar, que consiste en la renovación de la cancha en el ténis, construcción de un restaurante, construcción de un kiosco. Y en el mismo momento, algún día pasado, la semana aquí, nos anunciamos el proyecto de Rogers Beach, que también nos va a mover y que también crea un walkway, mejorar, dirección para la página, poner en la página extra, derecha y ejecutar un seguro, un bonito proyecto, que también complementa para nosotros por ejecutar el master plan de Cerro Colorado, que nos anunció hace algún tiempo atrás, donde nosotros estamos contentos con que está desarrollando, naturalmente, en preocupación para que el proyecto hotelero, y nosotros comenzamos aquí, también lo siguen, y para ambas de suites también. Nosotros tenemos una solución para que también haya un área, que también puede acomodar el turismo, que hace uso de la facilidad y el hotel. ¿Para lo cual está desarrollado con inversión, que el gobierno hace bastante cuantioso, para lo cual está el presupuesto de aquí, para que tiene full área y buitabilidad? Esto es un master plan que nos ha diseñado para upgrade, para el pueblo para el pueblo para el WAC, con el parque en el lote que está dando, con el landscaping, con la iluminación nueva, con la ropa bonita, con un upgrade de la infraestructura, y ahora el proyecto de Rogers Beach, que es de aquí, para complementar el área de Baby Beach, que nos conectamos con otro, que aumenta dos proyectos sumamente, bonito para nuestro local, pero seguro para el turismo, que tengamos el uso de entero de las áreas, tanto Baby Beach y Rogers Beach. ¿Cuánto plato nos está pidiendo, y ya que el gobierno invertido para nosotros? ¿Es aquí un par de un master plan? Sí, sí, sí. Es aquí, seguro nos está pidiendo, algún millón florín que va, es un cifro exacto, un minuto más atrás, pero seguro algún millón florín que va que nos está invirtiendo, entre el Ministerio de Turismo, ATA y también TPI. El proceso de desarrollo turístico de Beach Beach, sin viajar, no se siente que el ciudadano de Nascido de Colorado, pero el gobierno, en lugar de funcionar en un público, como va mejor, debe tener un gran rol de eso aquí. El caso del hotel de Sique, es lo que me gusta lamentar, que el habitante, que el proyecto comenzó, que el inversionista, que el destrador invertir, bastan millones de florín, bien, o el hotel de la Comisión de Beach Beach, y de suerte, entra más un caso en corte. Me da querida, todos los sacos por el acuerdo, prevenir, desde el inicio, desde el comienzo, sin adotar un deseo, un mes, de par el proyecto, de entrar más un caso en corte, no puede hacerse, que el proyecto comenzó. Entonces, se puede lamentar, pasó esta triste desconfianza, de parte inversionista, y del servidor invertido en el país de Rújo, pasó no debes, nada haya green light, para el proyecto comenzar, y de suerte, no hay un mes, confrontar con el caso en corte, con la seguridad, lamentable, sobre lo que nos quiere estimular el desarrollo, nos quiere estimular para inversionistas, tranquilidad, confiar en el desarrollo del país de Rújo, y cosas así, en la etapa estanca, el desarrollo que nos quiere promover en Rújo. En el caso de la embassía, lo que nos tiene entendido, es que conocí también con los inversionistas, sobre el desarrollo del desarrollo del hotel aquí, hay un año, en la frontera, entonces, no hay bien echos, sobre la longa terapia de un anteafo, según el ministerio de naturaleza, para hacer el trabajo en el comienzo ahora sí, y no hay un momento en Rújo. Y pasa en el tique más leo, hay un montón de posibilidades, no estoy pensando últimamente, de venir con un plan alternativo, de un bicho a 5 metros más leo. Lo que me comunde, el proyecto de la ministra, es que está buscando un plan alternativo, para discutir con el desarrollo del desarrollo aquí. Gracias.